Hoy en Puerto Rico, mire, hay 452 casos confirmados de COVID-19. La escasez de ventiladores en Puerto Rico continúa siendo un tema de preocupación para la clase médica. Que hay mucha guerra por poder, de que te vale un gran bolsillo, si tu vida está en un hilo. No es difícil entender, que hay mucha guerra por poder, de que te vale un gran bolsillo, si tu vida está en un hilo. Y al 12 de diciembre el COVID llegó, y de repente el mundo cambió. Ni hoy o la hora duerme, Mickey Mouse nos dijo adiós, la envíe y se paró. Y ya Cristiano no hace gol, triste ver a mami salir a luchar. Triste por no poderla abrazar a los de la tercera edad, feliz por aquellos que pudieron con la enfermedad. Pero con un gran vacío por los que ya no están, como le explica un niño sin mentir. Que estamos en estadía sin salir, que no se pueden ir a jugar por ahí. Dios mío ayuda, no tenemos fe en ti. Salmo 91, versículo 5. No temeran los míos de la noche, ni la flecha disparada de día. Ni la puesta que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Mi abuelo que en paz descanso tenía este versículo marcado en su Biblia. Tomemos conciencia y quedémonos en nuestros hogares. Dios me bendiga mucho a todas las familias del mundo. Los amo. Pudel. Yeah. STM Music. Gallo de Produsel. Bamundi. Yeah. Quiero jugar con mis amigos. Por favor, quédate en tu casa. Quédate en tu casa.